Es famoso mundialmente por sus novelas fantásticas, de las cuales muchas fueron adaptadas al cine, pero también fue lingüista y profesor. John Ronald Ruhl Tolkien nació el 3 de enero de 1892. Estudió en Birmingham y fundó una sociedad secreta con sus mejores amigos. A los 19 años viajó a Suiza y sus aventuras en las montañas lo inspiraron para escribir El Hobbit años más tarde. La mayoría de sus novelas, cuentos y relatos pertenecen a una misma mitología, a la que él llamaba Legendarium. Se especializó en etimología de las lenguas germánicas y fue profesor universitario de anglosajón y sabía más de 10 idiomas. La construcción de nuevos idiomas fue una de sus principales motivaciones para crear a las diferentes casas de elfos en sus novelas. En 1937 se publicó El Hobbit, la primera obra ubicada en el mundo de Arda, introduciendo a la mitología que luego sería más desarrollada en El Silmarillion y El Señor de los Anillos. Entre 1954 y 1955 se publicó en tres partes El Señor de los Anillos. La obra que se convertiría en un éxito cinematográfico con la adaptación de Peter Jackson. Tolkien falleció en 1973, dejando atrás muchas obras inconclusas y la creación de un rico mundo fantástico que inspiró a muchos otros autores. En 1977, su hijo Christopher se ocupó de recopilar sus notas y manuscritos, editarlos y publicar El Silmarillion, que narra la historia de Arda desde su creación dividida en tres edades. Y su último capítulo corresponde al contexto histórico en el que se desarrollaban El Hobbit y El Señor de los Anillos. ¿Quieres aprender más? Visita nuestro sitio web. Educatina.com tiene más de 8000 videos y ejercicios para practicar y mejorar tus conocimientos. También puedes suscribirte a nuestro canal y compartir este video en todas tus redes para ayudarnos a crecer.